hola hola amigas y amigos como están en este momento tengo una visita muy especial en mi casa estoy con lentes porque estoy leyendo un poquito y bueno él es teddy teddy es un gran amigo de puerto rico chicas saludos aquí está te dictaste de salud a la saber saludos a todos y a todas por ahí este a cada visita de puerto rico en la casa de mi gran amigo cesar lo conocí una vez que fue puerto rico pero nunca había compartido la primera vez que vengo aquí a su lugar y a y a nueva yola eeuu esta área así que le he pasado de hecho y un caluroso saludo de mi parte para todos ustedes desde puerto rico aunque estoy por acá pero desde puerto rico y bueno comentémosles también de que hemos conversado mucho de mis grandes y lindas amigas como miriam soto y susana rodríguez leo martínez te acuerdas que hemos hablado también de andrea fabiana gómez que más 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 carmen elisa desde la de la del club de fans de perú así que mándales un saludo desde puerto rico bueno todas amán menudo yo también amo menudo él estuvo conmigo cuando yo fui a puerto rico a cantar y bailar por menudo así que saludarlas a todas ellas mis grandes y adorables amigos saludos saludando a todas las amigas de cesar así que un gran saludo me encanta que le guste menudo menudo un grupo que participó mucho en el puerto rico así que un saludo desde puerto rico y tienen un gran amigo es un excelente ser humano así que lo compruebo siempre lo he sabido pero ahora lo compruebo un saludo para todas y para todos muchos besos las quiero mucho a todas y que esté muy bien gracias por existir y gracias por compartir siempre conmigo las quiero mucha mucho a todas chao miriam soto chao andrea fabiana gómez chao maría soledad cara chao carmen elizabeth chao leo martínez chao susana rodríguez y bueno después le mandaremos más saludos a las otras seguro que sí cuídense chao bye bye